Dos años se puso con un equipo a estudiar todos los decretos que regulaban, todas las leyes que regulaban la economía. Y lo fue compilando en la campaña electoral, formó parte del equipo de Patricia Bullrich. Cuando Patricia Bullrich quedó afuera, se acercó a Javier Mileif. Mileif vio ese trabajo y dijo, esto es fabuloso, lo vamos a implementar. Y por eso mucha gente de su equipo no conocía los alcances. Es más, terminar de leerlo el DNU en el sentido, no solo leer el DNU que dice, sino ir a cada una de las leyes a las cuales remite el DNU, es un trabajo que puede llevar días. Bueno, Federico Sturzenegger dice que el DNU también afecta a la casta. Este DNU fue dos cosas, libertad para los individuos y competencia. ¿Cuándo, según tu criterio, que estudiaste tanto y todo esto, empieza a regir el DNU? En ocho días. Alberto Fernández creo que, no sé, hizo 170 DNUs, ¿no? O sea, hizo un DNU donde dejó a los chicos encerrados 500 días en la casa, ¿no? Yo creo que no escuché nunca una discusión. Sí, por supuesto, no podemos perder vista que el DNU en algunos puntos va a tener algún, digamos, presentaciones judiciales, etc. Empezaron algunas protestas callejeras, de hecho en estos momentos hay en algunos barrios, como Congreso, por ejemplo, que se siguen repitiendo los llamados cacerolazos. ¿Cómo vive usted que esto pase hoy? A ver, lo que estoy seguro es que no tiene nada que ver con el DNU. ¿Y con qué tiene que ver? No, porque el DNU es todo a favor de la gente. O sea, el DNU básicamente da más libertades y, en cierto sentido, va contra la casta para favorecer a la gente. Argentina está extraordinariamente sobre regulada, está en el peso del Estado. Entonces, confiemos más en el individuo, démosle más libertad al individuo. Yo creo que Argentina tiene que ir a un capitalismo con reglas que sean las mismas para todos, pocas reglas, los mismos impuestos, y me parece que eso es un principio básico que tendría que tener la organización económica argentina, definitivamente. Me parece que es un gobierno mucho menos... Bueno, porque eso es lo que la gente votó. Un gobierno que no es de la casta. Un gobierno que está para defender a la gente de justamente este sistema. Eso es lo que la gente votó, ¿no? Entonces, y por eso se puede hacer. Bueno, en el DNU obviamente hay un poco de todo. Hay algunas cosas que tocan los intereses de la casta, otras no tanto, pero obviamente es complejo y ha generado reacciones.